Probablemente has escuchado hablar del Network Marketing, también conocido como Mercadeo en Red, Redes de Mercadeo, o como se le conocía anteriormente, Marketing Multinivel. Hay muchas cosas que se dicen al respecto, en este video conocerás lo que sí es, lo que no es y cómo es que realmente funciona. Además te explicaré, matemáticamente, por qué es la profesión o el modelo de negocios que más millonarios ha generado en los últimos años. Después de ver este video, podrás definir si esto puede darte la vida que quieres y si podría ser para ti. En la mayoría de las familias nos han enseñado a trabajar duro, para poder ganar dinero y así mantener cierto nivel de vida. A la mayoría nos dijeron algo como, estudia mucho, saca buenas notas, consigue un buen empleo, con buenas prestaciones y asegurarás tu futuro. La realidad del mundo actual sabemos que no es así, eso ya no está funcionando. Esta forma de ver las cosas produce algo que se llama ingreso lineal. El ingreso lineal funciona así. Trabajas, ganas, trabajas, ganas, dejas de trabajar, simplemente no ganas. Sin embargo, existe otro tipo de ingresos conocidos como ingresos residuales. ¿Qué son los ingresos residuales? Son aquellos que puedes seguir ganando a través del tiempo por un trabajo realizado en el pasado. Por ejemplo, quien escribe un libro, recibe regalías una y otra vez a través del tiempo por el trabajo realizado en el pasado. Lo mismo quien escribe una canción, quien arrienda una propiedad inmobiliaria, quien cobra regalías por una licencia, etcétera. El ingreso residual es el que te dará la libertad financiera, sin embargo, en las universidades no están enseñando esto a los alumnos. En cambio, los educan para ser buenos empleados y trabajar toda una vida. En otras palabras, les están enseñando a intercambiar tiempo por dinero, de modo que nunca podrán ser libres, ya que siempre dependerán solo de su tiempo y solo de su esfuerzo para producir dinero. El network marketing, o mercadeo en red, es hoy por hoy el mejor sistema de negocios para producir ingresos residuales con una mínima inversión. Veamos cómo funciona. El network marketing, en términos prácticos, es simplemente un sistema de distribución de productos y servicios diferente a lo tradicional. El mercadeo, como se conoce normalmente, se basa en una estructura de distribución donde se involucraban muchos intermediarios. Por ejemplo, la compañía que crea un producto o servicio y lo hace llegar al cliente final a través de una cadena de distribución que poco a poco va elevando los costos. Pasando por distribuidores nacionales, regionales, locales, vendedores mayoristas, vendedores minoristas, hasta que por fin llega al cliente final. Esta cadena tradicional de distribución va sumando costos a los productos o servicios que son pagados por el cliente final. Además de esto, debemos tener en cuenta las millonarias inversiones que las grandes marcas deben hacer en publicidad, logística, instalaciones, gastos administrativos y un largo etcétera. Si a eso le sumamos los gastos de transportación, comisiones a directores, gerentes, supervisores y vendedores, el precio termina elevándose tremendamente. Hasta este punto quizás estés pensando algo como, pero eso yo ya lo sé. Y efectivamente, ese es el sistema que todos conocemos y con el cual los grandes empresarios se siguen enriqueciendo, pero que deja sin oportunidad de que los propios consumidores puedan beneficiarse dentro de este esquema comercial. Además, es necesario entender esto para poder comprender lo que a continuación te voy a explicar. Es una nueva profesión, un nuevo modelo de negocio llamado Network Marketing, en el cual se eliminan todos esos intermediarios, así que disminuyen drásticamente los costos de logística, transportación, instalaciones físicas, gastos de venta, publicidad, etcétera, y se sustituyen por lo que se conoce como marketing de recomendación o venta directa. ¿Cómo funciona y qué tiene esto de bueno para ti? Es muy sencillo, lo explicaré con un ejemplo práctico. Imagina que la compañía X tiene un producto o servicio que comercializa en el mercado por 200 dólares mediante el sistema de mercadeo tradicional. Este producto o servicio es algo por lo que los clientes pagan esa cantidad periódicamente, por ejemplo, mes con mes. Por su parte, la compañía X tiene un producto o servicio que comercializa por el mismo precio, pero mediante el sistema de mercadeo en red o network marketing. La compañía X invierte grandes cantidades de dinero y esfuerzo en publicidad, logística, instalaciones, gastos administrativos, directores, gerentes, coordinadores, servidores, supervisores, vendedores, equipo de reparto, y un largo etcétera. De tal manera que de cada producto, un 50% es invertido en esfuerzos de venta, lo cual es común. Así es como funciona. Sin embargo, esto deja fuera de la cadena comercial a los propios consumidores, que son quienes finalmente pagan el precio. La compañía Y sabe que debe hacer llegar sus productos o servicios al público, todo, toda empresa quiere comercializar sus productos y servicios, eso es un hecho. Pero esta vez lo hará diferente. La compañía Y sabe que la mejor publicidad es la recomendación boca a boca, así que decide incluir a sus clientes dentro de la cadena comercial y así hacerlos partícipes de las ganancias por la comercialización de sus productos o servicios, así que veamos el siguiente comparativo. Empresa X, precio de venta de su producto o servicio, 200 dólares por unidad. 50% invertido en gastos de venta, 100 dólares por unidad. 50% para producción, gastos administrativos, operación de la compañía, impuestos y obtener ganancias por volumen, 100 dólares por unidad. Participación del cliente en las ganancias, 0 dólares. Empresa Y, precio de venta por su producto o servicio, 200 dólares. 60% a repartir por recomendar a otros, 120 dólares por unidad. 40% para producción, gastos administrativos, operación de la compañía, impuestos y obtener ganancias por volumen, 80 dólares por unidad. Participación del cliente en las ganancias, 120 dólares. Ahora veamos esto. La empresa Y, establece un plan de ganancias para sus clientes que deciden recomendar sus productos o servicios a otras personas, así que cualquiera que refiera a más personas, podrá generar ganancias. Este es solo un ejemplo práctico para que lo puedas entender de una manera sencilla. No significa que así funcionan todas las compañías con sistemas de network marketing. De los 120 dólares que la compañía ya ha destinado para repartir, 20 de ellos serán reservados para premios especiales, por ejemplo autos, viajes, bonos extras, etc., por consecución de metas. Por otro lado, 100 dólares por unidad se repartirán de manera escalonada por referir a otras personas a que consuman directamente los productos o servicios de la compañía. Quizá una buena opción sería simplemente que la compañía te pague 100 dólares cada vez que uno de tus referidos adquiere el producto o servicio, eso sería genial, pero hay algo todavía mejor. ¿Qué tal si la compañía te paga solo 20 dólares por tus referidos directos, pero te paga 20 dólares por tus referidos indirectos también? Es decir, personas que tú no invitaste directamente, pero están adquiriendo el producto o servicio gracias a tu red de recomendación. Es algo así como el efecto ripple. ¿Has visto qué pasa cuando arrojas una piedra a un lago? Primero se crea un pequeño aro alrededor del punto donde cayó la piedra, luego otro más grande y otro más grande y así sucesivamente. Lo mismo sucede con tu red de recomendación o tu red de referidos. Algo así sucedió con plataformas como Facebook, Instagram, Netflix o Spotify. Imagínate si tan solo te hubieran pagado 10 centavos de dólar por personas que se enteraron directa o indirectamente gracias a tus redes de recomendación, hoy no tendrías que preocuparte por dinero. Así que siguiendo con el ejemplo. La empresa ya te pagará 20 dólares hasta por 5 niveles de tu red de referidos, que si haces la multiplicación, serán 100 dólares lo que la compañía estaría pagando por cada unidad más 20 dólares que reserva para premios y bonos extras por llegar a ciertas metas. Imagina que 5 de tus amigos deciden adquirir este producto o servicio. 5 por 20 dólares es igual a 100 dólares. Ahora ellos 5 refieren a otros 5 amigos. 25 por 20 dólares es igual a 500 dólares. Esas 25 personas hacen lo mismo con otros 5 amigos. 125 por 20 dólares es igual a 2,500 dólares. Apenas estamos a 3 niveles de recomendación y ya se están generando un ingreso de 3,100 dólares. Antes de seguir avanzando en nuestro ejemplo, recuerda esto. Estás construyendo un ingreso residual, ya que el consumo de estos productos o servicios es constante a través del tiempo. Puedes ver el efecto Ripple. ¿Notas como la piedra que lanzaste comienza a crear círculos alrededor? Esto es gracias al poder de la multiplicación exponencial. Este sistema de negocios te permite crecer los ingresos de manera exponencial y no solo de manera lineal. Además estás creando un ingreso residual que te permitirá conseguir la libertad financiera. Sigamos adelante con el ejemplo. 125 personas que refieren a 5 cada una de ellas son 625 personas por 20 dólares es igual a 12,500 dólares. 625 personas que refieren a 5 cada una de ellas son 3,125 personas por 20 dólares, hablamos de 62,500 dólares. 78,100 dólares residuales en este ejemplo mes tras mes. Es impresionante. Hasta aquí hemos llegado al quinto nivel de recomendación. En suma la empresa ya está destinando 100 dólares totales por unidad. La diferencia con la empresa X es simplemente cómo decide repartirlos y con quién. Ahí está la magia. Pero espera, tengo que ser muy honesta contigo. A simple vista parece muy fácil, en el papel y en los números todo es felicidad. La realidad es que como cualquier actividad que realices en tu vida, si quieres tener éxito, vas a necesitar de tiempo y esfuerzo. No se trata de dinero fácil o de hacerte rico de un día para otro. No es así. Pero definitivamente es algo que le está cambiando la vida a cientos de miles de familias en todo el mundo. Algo muy interesante es que si hace décadas ya había muchas personas haciéndose literalmente millonarias con este sistema, ahora lo hay mucho más. El internet y las redes sociales permiten que este modelo de negocio pueda ser llevado incluso desde casa. De hecho, se ha convertido en una excelente alternativa para generar ingresos extra simplemente con una conexión a internet. Tú puedes convertirte en un profesional de network marketing. Definitivamente esta es una de las profesiones mejor pagadas del mundo. Y como dije antes, el internet y las redes sociales te dan la oportunidad de hacer más con menos, crecer y hacer más en menos tiempo, ganar más dinero con menos esfuerzo que en un trabajo o en un negocio convencional. ¿Te hace sentido? Estamos ya por terminar este video. Espero que ahora que conoces cómo funciona el sistema de network marketing, se hayan abierto para ti ventanas de posibilidades y ventanas de oportunidad. Lo que tienes que hacer ahora es contactar con la persona que te hizo llegar este video y preguntarle cómo puedes iniciar en esta nueva profesión. Así que ve con la persona que te compartió esto y pídele saber más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!